Hola saludos, estás haciendo muchas cosas bien, estamos ahorita aquí en Farming Simulator 16, le habla a su amigo, este se llama True Game, su amigo True Gamer y ahorita les quiero hablar de la nueva actualización del Farming Simulator 16. Hoy día nos vamos a subir a la camioneta, donde está la camioneta? A ver, parece que el aconsechador, ya se está llenando creo, aquí dice 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ya terminó, entonces chicos vamos a, ya metí mi mano, sino que para enseñarles el video, sino que el día de hoy voy a hacer voy a hacer la otra, otra cosecha de trigo, porque mucha gente me ha pedido cosechar trigo y mucha gente no, no sabe, sabe que le gusta que coseche mucho el trigo y porque el trigo es para vender mucho el día de hoy. Y ya tenemos para el día de hoy, tenemos que hacer unas cositas y no importa. Bueno amigos, fue todo esto por hoy, nos vemos en el próximo video en Farming Simulator 16. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!